Un día Un día orando le dije a mi señor, tú el alfarero y yo el barroso, molde a mi vida, a tu parecer. Haz como tú quieras, hazme un nuevo ser. Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. Porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la tempestad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Quiero una alabanza en lugar. Quiero una alabanza en lugar. Quiero una alabanza en lugar. Quiero la sonrisa cuando todo va mal Quiero nada en lugar de tu quejar Quiero tu confianza en la tempestad Y quiero que aprendas también a perdonar